nuevamente los encontramos aquí con los chicos del go play y pues ya muy cerca del camino que hemos retomado y pues aquí vamos a vivir una aventura más en este vídeo esperando que los amigos suscriptores no se despeguen de él porque traemos mucho mucho para dar en este vídeo así es pues como ya lo dijo ahí en aún pues amigos suscriptores estamos ya cerca de entrar a la coyotera pues gracias por estarnos acompañando hemos recorrido ya varios kilómetros podemos decir de camino pues es un lugar bastante retirado ahí hemos pasado unos gustos allí con rené pues esperamos que ella está conmigo chicos y yo sé que sí y también pues bueno vamos a seguir el camino creo que estamos qué pasó allí esta es una sorpresa que hay aquí hay avispas de amontón pero dónde vamos a correr pues ahí esas son las graciosidades de juan gabriel juan gabriel sí 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 nos molesta ahora con esas avispas abrí el falso en castigo él va a ir a abrir el falso porque ya no comenzaron a picar las avispas abrí el falso yo le digo que los pueden dejar estar morados a nosotros yo lo voy a abrir pero René lo cierra va déjale pa ya no Virgen no 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 ya no No, pues ahí los están trayendo todas las avispas, Gabriel. No, pues pasémoslo, pasémoslo, pasémoslo. No, tranquilo chicos, vamos a esperar que esas avispas... No, fíjense. ¿Cuál es el problema de esas avispas, Gabriel? ¿Cuál fue el motivo de esa broma suya? La broma es porque yo ando calor y quiero darle viento. Mire que llena anda la cabeza de avispas. No, hombre. Ahí las anda todas. Juan, pero ¿de cuáles son? De las bellas... De la miona, hombre. No, vamos a agarrar pelo. Ah, va bien, no me viene la barba. Ahí es la barba anda, René, miren, hombre. Venga, venga, venga. No, venga, venga, ahí anda, hombre. Dísela que hay ahí, le gusta mantenerte. Ahí se ve que la barba anda. Y va, pues, démosle, démosle. Vamos, pues, pasareo. No, hombre. Juan, pero es una maravilla. No, pero... No, no, hombre. Va, pues, chicos. ¿Vamos a pasar por ahí? No, no, no. Vamos a pasar y queremos... No, 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 no. No, no, solo muerden. Vamos. Bueno, pues, gracias, pasemos. Ey, 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 rellenos, mierda. Venle para allá, ven, para allá. ¿Qué vas a ir allí? Ey, ni siquiera le voy a agarrar a ese boludo cuando cierra el paso. ¿Para dónde fue? Para acá, bebé. Es que mire, aquí andamos cerca de la puesta de la cruz. Sí, aquí andamos. Ven, 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 no. Aquí andamos. Ah, pues, aquí vamos con estos chicos viviendo una experiencia, papá. Gracias a Juan Gabriel. Por la broma que Juan Gabriel nos hizo. Mira, Juan Gabriel, ahora sí, explíquenos bien, explíquenos bien eso. Sí, porque... Ah, le voy a explicar sobre eso. A explicarlo de la... No, pero... No, perdón, uno de los peligros que se atraviesan aquí en el camino hacia la coletora. Y hasta... Hasta Andahul, acá. Ey, enfóquenme a Chimbo ahí, estamos aquí. No, miren cómo andas, bebé, rellenos, bebé. No, yo creo que es mejor que nos vayamos retirando. Hasta yo caché de esto. Gracias, gracias a René. ¿Qué viene a hacer usted y yo? Ya no ando de hambre. No, pues, chicos. Así va, bastante gracioso, motivador a la vez. Y pues, todo gracias a este amigazo que bajó aquí, me lo dejó. Sí, y ni chance de cortar Jocota nos quedó. Sí, ahí estaba el palo de Jocota. No se puede ahorita. Ahorita no se puede cortar. No, pero... Buenísimo, buenísimo. Si no es así, pues, no corremos, Juan. Sí, lo que pasa es que... No, pues, como pueden ver... Qué olor de guayaba. Pero me desvió del camino. Ya tuvimos una buena aventura ahí con los chicos. Vamos a perderos. Como prometimos, traemos bastante para dar en nuestros videos. Esperando no se despeguen de ellos. Invitándolos a todos los amigos suscriptores que estén pendientes de nosotros. Que digan, porque aquí estos son pequeños detalles que van pasando hacia el camino de la coyotera. Pues, no se sabe todavía qué sorpresas van a ver más adelante. Vemos que es un camino muy peligroso. Muy peligroso. Ya tenía una madura, ¿verdad? Ajá. Ya ese copio, esta cuerda está buena todavía. ¿Quiere comernos, Ramón? Yo ahorita corro peligroso con Juan. No sé si hayamos una corte. Mire, fíjate que es un camino bastante peligroso, lleno de avispas. Y avispas que muerden, porque hasta en el ojo me pico una. No, es que sí. Sí, pues quizás para ver lo mejor a ustedes. No, pero viene... Yo ordené cómo venía de avispas. Esa avispa no son mala, pero lo único que sí molesta, en el sentido que si a la boca le paga, se le estampa. Ah, si, en el pelo es ahí, se le meten y le muerden, pero no duele a la pica. Sí, no duele y no inyecta ningún veneno. Esta avispa solo muerde, no muerde duro. Para relajarlo, lo voy a invitar a una guayaba. Uy, gracias. Ahí tenemos. Yo lo vine a sembrar este palo de guayaba, sí. Ah, entonces usted ya conocía aquí, don Ramón. Sí, no, aquí, como le venía diciendo ahí fuera de cámara, yo venía a trabajar allá a la coyotera, pero no a la propia peña. A la propia peña, así como... Pues ahora conoceremos la propia, la propia. Tenemos guayabas, son guayabas indias. Ahí está una buena, miren. Corten, corten. Y pues ahí está el amigo Juan Gabriel, ahí comiendo guayabas después del susto que nos motivó a todos. ¿Cómo fue que Juan se le dio eso? Digo yo, si Juan no es nada de traviesa. No, no, él no es así. Sí, y pues podemos ver ahí con el palo. Y por suerte andábamos solo hombres que podíamos correr. Sí, pero de ahí es bonito que hubieran tenido la picha. Porque las muchachas, pues, el piedra ha sido más peligroso, se caen. Pues las vamos a traer, pero ya no con esta broma. No le vamos a decir. Se las vamos a juzgar, ¿o qué? No le vamos a decir que vamos a juzgar a los polados. Mira Juan Gabriel, ¿todavía andas avispas ahí? Ya ando bueno, todavía. En los colochos. Llévatela de recuerdo. ¿Cómo estás avispas? ¿Me llevo bien? Mire pues aquí el amigo René está compartiendo conmigo. ¿Qué es? Una chulada de guayabas para motivarlos un rato aquí. Ahí podemos ver. Aún bien ya casi vamos llegando a medio camino. Pues aquí. Ya ve, lleguemos a ese gordo. Pero no es de perder mucho tiempo, tenemos que caminar porque se los hace más tarde. Y los coyotes ya entre más tarde, más. Salen a cazar. Se ajolotan ellos, a ver, les pierda la hora de comer. Cualquier cosa, comen. Pues ahí ya están los otros. ¿A venir a Juan entonces? Sí, sí. Sí, sí. A pelear, somos humanos los cuatro. Los coyotes también a las sandilleras, cuando hay sandilleras cerca. Sí, les dan duros. Como ahí quedan doblados. Como en este tiempo no hay ahorita. Solo hay mil pastiquitas. ¿Y ahorita de qué creen que se alimentan los coyotes? Pues se alimentan a tijas y 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 a tijas. ¿Están dos kilómetros y medio de aquí? Sí, están muy lejos. Están bien lejos. ¿Está allá detrás de los bordos? Por allá podemos ver aquellos bordos. La verdad es Puerto Rico. Detrás de aquellos bordos están la casa. Allí es Puerto Rico. Allí es Puerto Rico. Yo creo que una vizpa le transmitió algo. Puerto Rico. Saludos a toda mi gente bella de Puerto Rico. Saludos a todos aquellos que nos están viendo y pendientes de nosotros. Así es. Saludos ahí también para Pilar que no pierdo los videos. Saludos para allá. Bueno pues chicos, aquí vamos en este recorrido. Para Yesenia también. Saludos para Yesenia. Saludos, saludos. Y pues por allá podemos ver ya Sope. Sí. Que andan allá volando. ¿Los Sopes llegan allí cerca de...? No, fíjense que también los Sopes tienen una cueva. Sí. En el lugar donde yo vivía visitaba bastante la cueva y encontré huevos de Sope. Son grandes y como verdes. Son como los huevos de Chumpa. Eso. ¿Ya vieron los Sopes Cernitos cómo son? Yo ya he visto puro canso. Son amarillos, amarillos. Amarillos. Amarillos son. ¿Eso bien ponen cueva de Peña o una cueva de Cucuco amplia? Sí. Pero ellos eso lo hacen para que no mojarse. Sí. Para no mojarse. Casi pone el verano. Y no es en cualquier peña, fíjense. No. No es en cualquier peña. Y son delicados. Sí, todos los animales son delicados. Y pues... Los huevos de luna tienen que llegar a uno... ...alco lejita porque echan un mal olor medio. No, sí, eso es cierto. Y cuando lo vean a ustedes, los Sopes Cernitos, empiezan a... Ah, de verdad. Un sumo de uno. Ya. Sí. ¿Pueden mal olor de uno? No. Bien. Bueno, qué bien más. Y pues ya nos retiramos bastante, bastante, amigos suscriptores que nos ven. Pueden ver cómo los hemos retirado del caserillo en busca de esa cueva de los Coyotes. Allá se ven en las casitas porque no nos están sentidos. Allá está el mar, ve. Allá. Les ayudo todavía ahí. Y pues ya vemos que va en busca de algo nuevo este. Juan Gabriel. ¿Qué alfateado? No, sí, lleva un olfato bárbaro. ¿Qué alfateado por ahí, Juan Gabriel? ¿Qué alfateado por ahí, Juan Gabriel? No, esa broma ya no, está muy pesada. No, es que tiene un ojo, un ojo detectador bárbaro. Ajá. Yo cuando pasaba, no pasaba por aquí. Y hasta me arde el ojo a mí de la picada que me dio Javi. Sí, es algo ahí, ¿no? Y pues llegamos aquí, ya casi cerca. Ahora sí, ya vamos ya cerca de esa cueva. Y pues ahí podemos ver al amigo Juan Gabriel ahí. Vamos a cruzar, bicho. Tratando de cazar algo. Vamos a cruzar para allá. Porque vamos a sobrevivir aquí también. Vamos a sobrevivir de ellos y no ellos de nosotros. Ah, sí, porque ya no está fregado. Sí. Y pues ahí podemos ver que ya estamos cruzando cercos. Porque ya estamos cerca ya. Y pues no nos dejen de despegarse de nosotros. Y aquí vamos a estar para llevarlos hasta esa cueva. Y ver lo bonito que vamos a pasar ahí. Así es, pues decirles ahí que sigan pendientes. Y también gracias por estarnos apoyando. Y si usted no ha visto el video primero que hicimos, pues decirle que puede regresar ahí a los videos anteriores para que pueda ver de qué desde el inicio. Y no se pierdan nada de esta bonita serie. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!